Y acción, luces, cámara, acción, hola lagartas, bienvenidas a hola lagartas por Namik TV, amor, el canal de streaming con la mejor onda y más rosa, porque es el canal de streaming más rosa, no existe un canal de streaming con tanto rosa, o sea, yo quiero que vean, tenemos acá, tipo, las estampitas de Lady Nada con teléfono, que tipo, son blanco y rosa. Un cepillo rosa, mi celular que es rosa, los auriculares rosas, y seguro, mirá, ahí está el vaso de Meme Cape Rosa, hay un maniquí rosa, el perchero rosa, acá solo hay rosa, amor, entonces, rosa, rosa la maravillosa, hemos llegado a otro miércoles de hola lagartas, otro miércoles, me estoy comiendo las heces como una tarada, pero bueno, nada, hermanas, primero que nada, gracias por estar aquí con nosotras, gracias por sumarse a este proyecto llamado hola lagartas, hola lagartas, hola, hola Namik, iba a decir, Namik Televisión, pero primero que nada, quiero saludar a la gente que está detrás de cámara, porque esto no sería posible sin ellas, empezando por Kendra247, por más de que su nombre artístico no sea Kendra247, ¿no tienen cámara hoy? ¿Hoy no tenemos cámara? De momento, bueno, de momento, pero acá para que me desees un poco, ya llegará, ya llegará, pero bueno, para demostrar que no está Kendra sola y que hay alguien detrás de cámara y que esto no es una grabación, está Kande también, hola, ¿cómo estás? Esta que la pueden escuchar con su voz, que es muy hot, debo decir. Es muy hot y muy deseada. Imaginate llamar a las líneas de Namik y que te atienda Kande. Hot. Very hot, very hot, very hot. Hablando de las líneas, poneme el número en pantalla, porque hoy como todos los miércoles vamos a estar respondiendo las preguntas pelotudas de la gente, los problemas tarados que la gente no sabe responder. Porque bueno, nada, más barato que terapia somos, me parece. Así que nada, recuerden que en la segunda mitad de este programa vamos a tener el consultorio a corazón abierto, consultorio del amor. Díganle como ustedes quieran, hermanas, es problema de ustedes. Como se llama, pero es el consultorio con la música del tazador de fondo. Ese consultorio que hacemos acá, recibimos preguntas. Las preguntas por doquier nos quedaron unos audios de la semana pasada, creo, si no me equivoco, pero esos audios los vamos a escuchar en un rato. Y recuerden que nos pueden mandar audios todavía. A mí me gustan más los audios, pueden mandar los audios, texto o video, lo que ustedes quieran, al 1171-244860. Eso es, 1171-244860, hermanas. No es tan difícil, está en pantalla, sáquenle una foto, hagan lo que quieran, mándennos y recuerden darle like a este vivo. Pero, muy importante darle like a este vivo porque Namik es un proyecto autogestivo a full. O sea, no hay más autogestivo que nosotras, ¿ok? Venimos, le ponemos tipo acá el pecho, le damos todo, preparamos cosas, decimos hoy lo damos, hoy lo vamos a dar, mañana también lo daremos. Seguimos dando, vamos a dar, ¿qué te doy? Me das lo que quieras, hermana. Así que, like al vivo en este momento, por favor lo pido. Un saludo a Sol Lescano que dice, hola madre, yo no soy madre de nadie, hermana, pero un saludo también. A Muchis que dice, hola, bueno, también lo vamos a estar leyendo en el chat, pueden dejarnos alguna que otra consulta en el chat, siempre la recibimos con total agrado y con total una buena acogida le vamos a dar. Así que nada, hermanas, eso y así como les dije, que le den like a este vivo, suscríbanse al canal de Namik, ¿ok? Yo sé que parece que estoy chivando mucho en este momento, pero no son chivos si estamos dentro del programa, no es un chivo si es la estructura. Este programa es posible gracias a que la gente se suscribe, le da like a los vivos, pero sobre todo, aporta. Porque claro, hermanas, así como seguimos con los chivos, miren, acá, pónganme lo que aparece, me gusta cuando aparece así, tipo, ahí está, mirá, con un buen difuminado aparece. Sacalo un toque, a ver, sacalo y ponelo de nuevo. Mirá cómo se difumina, hermana. Mirá, aquí mismo podés escanear este QR que comprobamos, mirá, yo, ¿dónde está? Acá, esto es lo que está tapando un poco. Contrasta, ¿ok? No hay excusa. Vos podés escanear ese QR en este momento y podés hacer tu aporte, único o mensual. Obvio que entre más aportes hagas, este canal todo va para financiar esto, todo va para pagar una bombita de luz, el papel higiénico que lo tenemos acá en la mesa, no sé por qué. Pero no es el papel higiénico acá en la mesa, porque estas son las del programa anterior, que son todas las sucias. Acá atrás, resolvemos, perdón, acá atrás, desde Namik. Ustedes son puerquitas, digamos todo. Resolvemos, no habían servilletas y bueno, papel higiénico. Está bien, son puerquitas, pero digamos todo, además hoy no estuvieron las otras que son más puercas, trajeron a invitada puerca, pero no estaban las otras que son más puercas que nadie y se dejaron el papel higiénico igual. Así que nada, hermanas, miren, si quieren que tengamos servilletas y no este papel higiénico para secarnos las manos, hagan su aporte acá, se los pido por favor. Mirá, lo tengo que mostrar, porque la verdad, llegué y tipo estaba el escritorio con un pañuelo del aborto, porque bancamos. O sea, nunca se dejó de bancar la lucha del aborto legal, pero un poco ya salió también, digamos todo. O sea, como que hay que bancarla para que sea efectivo y sea seguro y todo lo que queramos, pero es del programa anterior. Pero esto es lo que más me gusta de Namik. Siempre con una sonrisa y un buen mate presente, porque también, eso es lo otro que me gusta. Este canal fue creado por gente misionera, digamos todo. Misiones está presente, no sé si en el chat, pero al menos está presente en el estudio. Vos también sos del Dorado, ¿no? Te contame. Te bajaba toda la teoría, amor. Te agarré desprevenida con esa pregunta. No, mirá, yo soy todo lo que es de Paraguayita, por. Ah, ¿vos sos Paraguayita? No. Ah, bueno, yo qué sé. Ay, re quiero, pero siempre me jodí con eso. Y nada, toda mi familia sí es de Misiones, del Dorado Misiones, pero yo nací acá, porque mi mamá fue una de las que se vino de joven, así que sí. Claro, o sea, vos y Lady Nada tienen la misma historia, digamos la realidad. Digamos la realidad. Pero nosotras misioneras de conexión y alma. Y porque además vivieron sus mejores años en Misiones. Sí, siempre. ¿Había mucha yarará? Mucha yarará. Mucha cosa que pasaba que era de ver a los lagartos sin cola. Eso a mí me maravillaba todo el tiempo. Hola, lagartas. Hola, lagartas. Qué loco, porque acá en este programa somos todas culonas, así que es muy loco lo que me estás contando. Y después les crece. Yo pensaba siempre que era como algo que les pasaba. Claro, porque como que cambian de cola, o sea, como que se les corta la cola, como que no sé, como que mutan de piel. Es una cosa así rara, no sé. Totalmente una cosa loquísima. No soy bióloga, pero sí lo que quiero preguntar. ¿Vos sabés que, tipo, ley de nada a mí me dice mucho cuándo nos vamos a Misiones? Y, o sea, siempre queda la pregunta cuándo nos vamos a Misiones, pero nunca, tipo, pero nunca está la invitación. Así que yo te la pregunto a vos, Kendra. ¿Cuándo nos vamos a Misiones? Nos podemos ir para el verano, que está muy rico el verano. A cagarnos de calor. A cagarnos de calor, pero es un calor así como más o menos... ¿Ya nos estamos viendo? Ah, sí. Es un calor así como muy pegajoso. Muy pegajoso. Húmedo. Y porque es medio selva. Sí, tenemos que conseguir un lugar para quedarnos que haya piletas. Hay mucho bicho, ¿no? Sí, mucho bicho. Mucho bicho de todo tipo. ¿Y cómo lo podemos resolver eso? Mucho rebelente. Ok, perfecto. No, bueno, ¿me puedo contagiar algo? ¿Se me puede meter una cucaracha en la boca? ¿Es posible? Mirá, a mí algo que me pasó muy loco, que lo voy a contar ya mismo, que es una vuelta... Ah, ¿para qué? Eso, mirá cómo... Ella se cuida, ella cuida su propia imagen. No, porque... Ella pone sus propias luces. No se soporta. Es que vos te pusiste esa neymad y estás más Susana que nunca. ¿Yo? Tipo... Yo ya quiero. O sea, de pronto, hoy terminé pensando un poquito menos, ¿no? Sí, ustedes ahora, claro, no lo están viendo, pero ahora cuando Kendra se enfoque, van a verla de repente, no tiene cara, es como tipo un filtro de no, así toda blanca de no. No, es que mi neymad llega hasta el suelo. Me gusta mucho tu neymad. Yo te decía, te quedaba muy bien ese rubio, particularmente. Me gusta este rubio, es un rubio difícil de llegar, porque para los que no saben, soy de colorada, entonces, unos meses. Hay que... Yo todavía recuerdo la época en la que Kendra tenía antenas. Sí, 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 sí. Así que, bueno, nada, resumiendo, a mí una vuelta se me metió un bicho que se llama el pique, se me metió en el dedo de mi ñique. Ay, a mí... Hace como una... Es como una... Como si fuera una especie de pulguita. Sí. Que empieza a tener sus hijos. Ahí, adentro de tu piel. O sea, pero se te mete adentro de la piel. Qué asco, qué asco. Ay, Kendra, qué espanto. Es horrible. No sé si quiero ir ahora al dorado. No, 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 bueno, pero eso me pasa de chiquita, andar en patas y no sé qué. Y bueno, claro, se te mete eso y va creciendo, se va volviendo como una pelotita. Que vos ves que, a decir, ¿qué me picó el pique? Ah. Y se te hincha y, bueno, te lo tienen que sacar, te tienen que abrir un poco la piel, te sacan como el chanito. Ay, qué espanto, Dios. Es un asco. Me parece muy fuerte tu historia. Sí. Vos sabés que Nenica es de apóstoles, Misiones. Sí. Ella es de apóstoles. Y ella siempre me cuenta como que... Nada, ella me dice, no, a mí hay que irnos, tipo, no, no hay tanto bicho. Y después, tipo, como que te cuenta que ella un día estaba soñando, que alguien la estaba abrazando y cuando se despertó era que tenía una cucaracha en el brazo. O sea, tipo, entonces, yo ya no sé si quiero ir mucho. No sé si voy a aceptar la invitación. Amamos Misiones, igual. Que quede claro. Amamos. No discriminamos a la gente de Misiones. Es más, le mandamos un besazo porque me parece que... Amo. Yo no conozco las cataratas, por ejemplo. Me gustaría conocer las cataratas y no conozco Brasil tampoco. No, es que hay que ir para eso, para eso, hacer un tour tipo de las cataratas y también a veces te cruzan del otro lado para verlas desde Brasil, pero nuestras... Pero nosotros tenemos la mejor vista, digamos todo. Sí, 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 sí. Cien por ciento. Nosotros tenemos la mejor vista. Bueno, hermanas, eh... ¡Ah! Ya apareció. Mirá quién se dignó venir a trabajar. Un aplauso para M Makeup que ha ingresado al recinto con su pelo que es larguísimo y está sin Neymar hoy. Sí, sí, sí. Ven y vas a chiquita. Natural, natural. Natural, natural. Bueno, hermanas, con la presencia de M Makeup presente, ¿de qué vamos a hablar? De travestis. Porque M Makeup, para mí vos sos travestis. Sos parte de nosotras ya. Yo te bautizo. Sos una de las pocas mujeres cis a las que yo le permito que haga drag. Mujeres cis heterosexuales, ¿no? Siempre hablando de heterosexuales. Yo banco eso. Amigas, ayer fue el Morias Drag Race. ¡Wow! After 25 years, Moria Kazan volvió a hacer el Morias Drag Race. Para los que no saben, allá por 2017-18, no voy a dar fechas exactas porque no soy periodista, no tengo por qué dar fechas exactas, pero allá en los 90, alrededor de 2017, Moria Kazan tenía un programa en América Televisión que se llamaba Incorrectas, donde ella hacía su sketch, que decir que lo hacía era una formalidad, porque lo hizo dos veces en realidad, que era el Morias Drag Race. Después ella en el formato lo llevó a algunos boliches haciendo el Morias Drag Night. Y es más, el Morias Drag Race en ese momento se llamaba Morias Drag Time. Mucho carbonization en inglés, pero... ¿Cómo, cómo? Sí, Moria Kazan ha sido una de las personas que ha querido la existencia de un reality drags en Argentina mismo. Se rumoreaba por una época que Moria era la que había comprado los derechos de RuPaul para hacerlo acá en Argentina. Después nos enteramos que ese rumor no era cierto únicamente porque, nada, RuPaul, o sea, los derechos de RuPaul no se compran, amor. No es que alguien compra los derechos, sino que es que World of Wonder, la empresa de RuPaul, la productora de RuPaul, dice, ok, quiero hacer el programa en Sudáfrica. Entonces va y le vende el formato a Sudáfrica, pero con, o sea, no tomando licencias. O sea, no es que le vende la franquicia, sino que le hace como una suerte de alianza comercial. En plan, vos transmitís el programa, nosotros lo producimos acá con un dinero y toda la fantasía. Así que, nada, hermanas, allá por los 90 se rumoreaba que Moria iba a tener su reality de drags. Es una realidad que Moria, ya creo que no tengo que explicar que Moria es un referente para muchas personas LGTB y muchas drag queens y drag kings también. Es más, pónganme el audio de Moria, el de... ¡Qué asco, qué asco! ¡Qué asco, qué asco! Solo para homenajearla. ¡Qué asco! Ese también, para homenajearla. Bancamos mucho. Así que nada, amigas, Moria Kazan tiene un programa por streaming en un canal competencia, que igual no es competencia porque no sale el mismo horario que nosotras, que va a aclarar, pero ella tiene su programa en el canal Picnic Extraterrestre, que yo cuando lo escuché por primera vez, tipo, que ese iba a ser el canal de Moria, yo dije, qué flashero. Onda, Moria Kazan en un croma con un setting que parece una nave nodriza, que igual toda la fantasía, todo el concepto me encanta. Así como nuestro concepto es todo rosa, el de ella es la nave espacial. Y la verdad que me parece una fantasía. Y que no lo tomen como Jade, porque yo a Moria la amo y le tengo el mayor de los respetos del mundo. Pero sí, quiero decir que Moria, en su setting, ella está como en una nave nodriza y lo que se ve como por la ventana de la nave es una imagen del fondo del mar. ¿Acaso se ha copiado de Dirígete? Dirígete tenía un setting que era tipo full el espacio exterior. Lo único que yo siempre dije, y yo siempre lo critiqué de Dirígete, lo voy a decir con Kendra acá presente, para que no parezca que lo dije a sus espaldas, sino que se lo dije a ella a la cara, es que en la escena final, cuando ella está así contra la ventana, de repente ella queda muy grande con la relación de la ventana en la nave. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso yo lo dije, no me lo guardé. Pero el video es increíble. Pequeño detalle, sí. El video es increíble, una producción de X-Trickle, Rest in Peace. No sé si podía decir eso, pero lo dije, ya está. Así que nada, hermanas, Moria viene manejando con que quiere hacer el Drag Race y ella sigue diciendo que lo quiere hacer formato reality. Ella quiere hacer el RuPaul de Argentina, básicamente. Que me parece una fantasía y es muy noble la propuesta de Moria, también quiero que quede claro. Porque ella insiste con que quiere hacerlo en la televisión pública. O sea, hoy claramente es imposible, pero digo, en el pasado la verdad no le han dado la oportunidad tampoco, pero ella quiere hacerlo en la televisión pública, o mínimo, de aire, porque ella quiere que el formato llegue a cada casa del país. Y para mí es muy noble esa propuesta, porque entre otras cosas, y no es por glorificar nunca a Estados Unidos, el Reino Unido, porque yo nunca en mi vida voy a glorificar a la nación de Margaret Thatcher, pero sí es verdad que en Reino Unido algo muy bueno que hicieron con RuPaul es hacer Drag Race en la BBC, que la BBC es la televisión pública nacional de Inglaterra, de Reino Unido, de todo el UK. Entonces, hay algo muy bueno de eso, que es que realmente permite que el formato llegue a todos lados. No como ha pasado, por ejemplo, en México, no como, por ejemplo, ha pasado en España, no como, por ejemplo, ha pasado mismo en Estados Unidos. Y en realidad en todos los países en los que se ha hecho el formato Drag Race, donde siempre se le vende a una productora, generalmente que viene de la mano de Viacom, por eso acá se estima mucho que si algún día llega, se va a hacer en MTV o en su defecto en Telefe, porque Telefe es de Viacom. Así que, nada, hermanas, esto como un poco de introducción, hasta que logremos tener el reality de drags argentino, que cabe aclarar que si Yusha pudo hacer su reality de drags en Brasil, caravana de drags, que por si no lo sabían esa, Yusha tuvo su reality de drags, que era el mismo formato RuPaul, con la diferencia de que no tenían un estudio. Ellas se iban en un micro y se iban por todo Brasil haciendo shows por todas las provincias de Brasil. Paraban en cada provincia y en cada provincia eliminaban a una. ¿Cómo se volvía después cada uno a su provincia? Es algo que nunca lo sabremos, pero Yusha lo dirigía, si lo quieren buscar, caravana de drags, se llamaba, si no me equivoco. Un gran formato, así que yo creo que si Yusha pudo hacer eso, ¿por qué Moria Kazan no lo puede hacer? ¿Ok? Disfrutémosla, Moria, que no quiero decir que está vieja, pero que está vieja. ¿Cómo? No, y que está vieja y está regia, chicas. O sea, regia, Moria, ¿me averiguan la edad de Moria? Porque realmente no sé cuánto, o sea, es como un misterio médico para mí la edad de Moria. No sé cuántos años tiene, pero realmente es una persona longeva. 78 años, chicas, o sea, está lúcida, está regia y la mejor parte es que tiene muy buenas intenciones para con nuestra comunidad. Entonces, abracemos a Moria. Yo sé que a veces Moria es polémica, yo sé que a veces Moria dice cosas que no están del todo políticamente correctas, pero justamente porque Moria Kazan ha sido una persona poco políticamente correcta en su vida, es que hoy es el referente que tenemos, tipo, tanto para la comunidad LGBT y como para las drag queens, ¿ok? Y me animo a decir para todas las mostras del país, sin importar su género, su sexualidad y todo. ¿Qué decís en Make Up? Que mi abuela dice algo, tienes como su frase, que es, yo estoy en una edad que puedo decir lo que quiera. Sí, banco, banco mucho, banco mucho y Moria Kazan realmente es este gran referente. Así que, con toda esta introducción a qué viene, es que Moria Kazan ahora está en su programa por streaming en el canal Picnic Extraterrestre, donde ella tiene un programa, formato entrevista, formato streaming, digamos todo. O sea, ella invita tres personas y opinan, no es muy diferente de nosotras, o sea, realmente. Los paralelismos entre Picnic Extraterrestre y Namik. Entonces, nada, hay una realidad que es que Moria, haciendo toda esta fantasía, dijo, bueno, vamos a hacer un festival de Picnic Extraterrestre y yo voy a ir exclusivamente para hacer mi Drag Race. Y fue hermoso, realmente. Voy a contar un poco del Tee Tras Bambalinas. Moria, perdón, al principio, tipo, iban a haber cuatro participantes, se terminó bajando una por motivos que desconozco, pero terminaron quedando tres, que fueron las que participaron. Nova Queen, Drag Queen de Perú, que vive acá en Argentina y que, bueno, es una gran exitosa drag de Argentina, que para mí baila y lo da todo. Estuvo la Malibu, amiga de la casa, que también la amamos, y que también lo dio, hizo una perfo tipo muy face, face, face. Y estuvo la Nico Shermanota, que también hizo, entró con un pelucón, se sacó el pelucón y tenía otro pelucón. A mí me encanta cuando el reveal de peluca es de peluca larga, eso siempre lo voy a decir. Pero, nada, las chicas participaron las tres, estuvimos de jurado la Barbie de Rocco, Moria Kazan y yo, que el look de Moria, quiero decir, fue muy increíble. Ella estaba como con uno, no es corpiño, pero era como un, vamos a decirle, buff piece, que tenía como dos molinos y los dos molinos giraban, o sea, a mano, pero giraban. O sea, ella se hacía así, giraba uno y el otro giraba, era como medio engranaje. En un momento, tipo, le dijeron, Moria, Moria, te tengo que poner las plumas. Y le clavaron dos plumas ahí en el espaldar y ella salió tipo Ángel de Victoria's Secret. Fue una fantasma, mirá, ahí está, justo, Ángel de Victoria's Secret. Ella, muy regia, que yo quiero hacer énfasis, chicos, Moria Kazan tiene 78 años y ella tiene un cuerpazo. Tiene un cuerpazo. Y esta diosa, además, salió ahí con un pelo verde, que me pareció increíble, tipo, una fantasía medio dark. No sé, a mí me encantó, era muy carnavalesco, pero carnaval veneciano, me animo a decir. Estaba muy linda. La Barbie Rocco, que estuvo también con un vestido blanco, con guantes negros y bota negra y cinto negro. Y mucho pelo, porque ella es muy del pelo. Mucha fantasía. También diosa, lo dio absolutamente todo. Y bueno, ahí me pueden ver a mí desfilando. Porque yo dije, bueno, vamos a ir de body, odi, odi. Me puse las tetas, me puse el culo, lo di todo. Chicas, a mí me dijeron, venís a juzgar. Y yo no tengo credenciales para juzgar absolutamente nada. ¿Cuáles son mis credenciales si yo no sé bailar, por ejemplo? Cantar lo sé, pero no me dejaron cantar lo mismo. Así que, pero bueno, no importa. Yo le quiero agradecer a la gente de Picnic Extraterrestre, que realmente me ha confiado en mi criterio para juzgar. Las chicas participaron, sí, pásame un matecito. Mira, que la veo ahí, aquí entra trayéndome un matezuki. El evento, la verdad, que estuvo muy, muy divertido. Algunos se preguntarán, che, pero ¿por qué estás contando del evento? Bueno, si no me equivoco, el evento están haciendo como el programa. O sea, no el programa, pero digo, como que filmaron todo el evento y va a salir por Picnic Extraterrestre. No sé cuándo, esos datos no los tengo, no me los pasaron tampoco. Y yo no soy empleada de Picnic Extraterrestre, por ende no tengo esa... Digamos que vos estás trayendo la exclusiva, o sea, lo filtrado. Estás filtrando. Y es que yo no firmé nada, así que yo puedo decir lo que quiera. Está bien. O sea, yo tipo no tengo que reservarme absolutamente ninguna info. Pero bueno, sí, está bueno que hablemos de esto, porque realmente, digo, Moria ha brindado el espacio para que las drags se presenten. Hubo una preselección. Fue una lástima que se bajó una, porque realmente después tipo como que no había tiempo para cubrir de subir a otra. Porque, y yo entiendo la producción porque hubo ahí como un temita bueno, pero ¿por qué no le dijimos a otra de las que mandó coso? Y bueno, la realidad es que las otras habían sido avisadas una semana de anticipación. O sea, obvio que podía caer cualquiera y darlo todo, pero la realidad es que tipo no es justo. Y acá si había algo que éramos, era justa, chicas. Siempre justas. Entonces nada, básicamente fue como cualquier concurso de drags que hemos visto en la noche, me animo a decir porteña, porque no sé mucho de noches de otras provincias, más allá de que he participado, pero era un concurso de performance. Cada una fue con una propuesta de performance y lo dieron todo. Arrancó la Nico Germanota, que me encantaría tener las perfos filmadas, pero bueno, no las tengo, chicas. La Nico Germanota que me encantaría pedirles también. Voy a hacer algo ahora en este momento. Una preguntita del chat. Sí. Que dice Sol, ¿a quién harías en el Snap Game si te tocaría hacerlo? Yo siempre dije que quería hacer a Nacha Guevara, pero a Nacha Guevara abraza árboles. Tipo, onda, Nacha Guevara abraza árboles, pero como que de repente brota y maltrata a alguien como jurado bailando por un sueño. Siempre lo pensé, pero es como medio raro, o sea, medio como... ¿Lo haría o no? Porque nada, hay mucho imitador de Nacha Guevara. Mismo Salus, que ha estado aquí en el programa, ella arrancó su carrera drag siendo imitadora de Nacha Guevara. ¡Vamos! Entonces yo creo que hay muchas, pero sería algo como... Los árboles son nuestros amigos, los tenemos que abrazar, porque ellos nos dan el oxígeno que reciben de nuestro dióxido de carbono. Y de repente es tan difícil llorar para un actor. ¿Quieren que llore? ¿Así me quieren un poco? Lo que vos dijiste de mí es una enfermedad que se llama Parkinson. Así que te voy a pedir que pidas disculpas. Y no una disculpa de porquería como la que viene. Eso se lo digo a la espafora. Pero bueno, ese sería como mi Nacha Guevara. Habría que encontrar más chiste como para que no sé qué. Eso, tipo, Nacha, ¿qué comiste para el almuerzo? Ya lo vas a entender. Árboles, porque los árboles... Ella es muy, muy en esa parte, no importa. No sé si sirve o no. Si no, tipo, siempre pienso, tipo... Una china zorrilla, pero china zorrilla esperando a la carroza, tiene que ser. O sea, porque no se puede hacer personaje con copyright. Eso que quede claro. Bueno, nada. Yo a lo que venía todo esto es que, en lo posible, quiero que sigan a las drags que participaron ayer, el público. Porque si no las conocen, tipo, deberían conocerlas. Nico Germanota ha sido la que primero participó. Acá está su Instagram, si lo quieren poner en pantalla. Es Nico Germanota con doble T, ¿ok? Sí, no me estoy equivocando, ¿no? Sí, Nico Germanota. Nico Germanota fue la primer participante del Moria's Drag Race de la fecha de ayer. Hizo una perfo muy divina. Es más, si quieren, muestren un poco su Instagram también, como para que tengamos una refe visual de Nico Germanota. Nada, Nico Germanota, con doble T, chicas. Nico Germanota hizo una propuesta de perfo en la cual ella arrancó, entró, lo dio, tipo, hizo pa, 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 todo. De repente pierde el pelo y ella tiene un coletón. Ella es muy drag de coletón, de reveal de peluca con coletón. Que yo soy fan, porque para mí el drag argentino es con coletón. El classic drag argentino es con coletón o con headdiss. Y mucho reveal de peluca con coletón. La Nico Germanota en un momento hace... Me encanta porque tenía en su audio como un audio de Moria. Y va y toca el micrófono así. Y dice... Y empieza ahí, tipo, como a relatar el audio de Moria, que era el de... Aló, Lali, querida, mi amor adorada, no sé qué. Y arranca con el remix de... De quiénes son. El que dice, tipo, no era jamón, era japaleta. Todo berreta, todo berreta. Yo la juzgué diciéndole algo que creo posta, que es... Hermana, me encanta lo atrevida que sos. Me encanta lo atrevida de usar un audio de Moria ante Moria. O sea, porque en esta vida no se llega a ningún lado si no somos atrevidas, chicas. Eso es algo que creo que hay que dejarlo claro. Porque realmente no se llega a ningún lado a la vida sin ser atrevidas. Así que sigan a las drags que estuvieron en el drag race. La Nico Germanota fue la participante número uno. Póngame una fotito ahí de la Nico Germanota como para que le veamos la cara también, digo. No importa. Bueno, yo... Todo esto debería haberse hecho en pre-producción, pero no lo conté. Fue como... Dije, bueno, no debe ser tan difícil. No pasa nada, chicas. Si me haya mostrado en el Instagram y con que esté escrito para que la gente la siga, me alcanza y sobra. Después de la Nico Germanota vino la Malibú. Que se viene a estar en el mes, literalmente, la Malibú Ok. Así como suena. Que la Malibú yo la aprecio mucho porque la Malibú es una drag DJ. Es una drag que es DJ. Como una. Debo acotar que la otra vuelta la vimos en lado B que tiene una noche de karaoke. Sí, ella hostea el karaoke del lado B y al mismo tiempo es DJ en el lado B. También ella hace una fiesta... Es medio la DJ residente de la Watt. Una vez fuimos a la Watt con vos. Yo iba mucho en una época que es ahí debajo de Rotisería Cacho, que es un lugar, un barcito muy divino, que es muy una fantasía, que tipo venden un semen de pitufo muy agradable, podríamos decir. ¿Cómo, cómo? La Malibú... Nada. Arroba la Malibú Ok en Instagram. Ahí está la Malibú, que... Dios, ¿ah? La Malibú es... Hizo una perfo que arrancaba con... La canción esta de Tini, ¿cómo se llama? De Tini con Emilia. La original. Arrancaba con la original todo y ella en un momento se sacaba dos abanicos. Y yo lo que aprecié mucho de la perfo de la Malibú y se lo dije, fue que ella hizo mucho face. Mucho category is face. Vamos a mostrar cara, vamos a servir cara, vamos a servir lip-sync, amor. Y ese es algo que a mí me encanta del drag, que es que no toda perfo tiene que ser saltada, no toda perfo tiene que ser bailada, sino que con mostrar la cara y mostrar que te sabés el lip-sync, hacer un buen lip-sync, lo podés dar todo, hermana. Y la Malibú lo dio. Lo dio absolutamente. Muy regia a ella. En un momento casi se le huele el sombrero, eso fue como lo único, como que la perjudicó en su perfo, pero una gran perfo. Y después de la Malibú vino la Nova Queen, que su Instagram es NovaQueen1, ¿ok? Arroba Nova con B corta, Queen1. Síganla también. Que la perfo de Nova, yo lo quiero decir porque realmente me pareció muy increíble, porque es de estas perfos de drag old school, de acá, que primero que nada, Nova Queen es peruana, que va a aclarar, es una chica de Perú, que nos elige como país para explotar su arte. Y para mí es un honor tener el arte de Nova Queen en Argentina. Nada, Nova hizo una perfo, no puedo decir qué canción era, porque no la conozco, pero era de estos Megamix de Huaracha, muy el power, que la que sepa de lo que estoy hablando sabe que el power es la perfo de las drags tucumanas, de las drags del norte, de todo. Y el power es la canción con la que muchas drags históricas han ganado la competencia nacional de Tucumán en Argentina, que es lo que sería nuestro Miss Continental mucho más under y mucho más bolichero. Entonces nada, hermanas, la realidad es que ha sido un gran evento, Nova Queen ha sido la ganadora, el voto fue, no fue unánime, esto lo dijo Moria, pero el voto no fue unánime de quién ganó, fue 2 a 1, dos votos la Nova, y yo no voy a decir quién ganó, quién votó, quién cada una, yo voy a decir que yo voté para que gane la Nova, porque realmente su perfo me pareció next level, ella entró con ese mismo afro que tiene puesto en pantalla, hizo tipo, y salió con un pelazo, salió con el pelo de Kendra, o sea, ella se puso, tenía ese afro y salió con el pelo de Kendra, fue tremendo. Qué increíble. Sí, la verdad ha sido una gran noche. Yo no lo pasé el video, voy a ver si encuentro un story como para mostrar ahora yo en pantalla acá desde el celular, pero, ahora queremos ver, la Corona la entregó la Fabri, ¿sabían eso o no? Bueno, bueno, la Corona la entregó la Fabri que hizo una perfo en la cual la han levantado, o sea, a ella la agarraban de los brazos y la levantaban. Es más, vamos a las pruebas, me remito, yo sé que nos puede perjudicar un poco el copyright, por eso, tipo, lo voy a poner lejos, pero estas son las stories de la Fabri, la Fabri fue de Reina Roja. ¡Amo! Se me escucha bien a mí, ¿no? Sí, lo bajo un poquito, si no. Nada, a la Fabri le daban un cartel que decía Horny, y ella, tipo, hacía y la levantaban en un momento, que hay que levantar a la Fabri, digamos todo también. Bueno, ella se desnudaba un poco y le empezaba a pegar tetazos a los bailarines, o sea, la verdad que la Fabri, chicas, yo realmente considero a la Fabri como next level drag argentino, yo creo que la Fabri es de las mejores drags de Argentina, yo siempre lo dije igual, que tanto para mí la Fabri como Lady Nada son tipo, de lo top, de lo top, onda, tipo, la Fabri, la Lady Nada, tipo, si no están en el puesto número uno de Argentina, están en el cero, que es más arriba que el uno, o sea, me animo a decir, están en lo más arriba que se puede estar, porque realmente han elevado este arte cada una a su manera, y no lo digo porque sean mis amigas, porque yo cuando les tengo que decir que son dos pelotudas se los he dicho, y ellas me lo han dicho a mí, y yo de ellas aprendo todo, porque acá viene la otra noticia de esta semana, me tatué los ojos de la Fabri y le di nada, ¿lo sabían eso? Amo. Voy a agarrar, escuchame, Kande, te aviso, voy a agarrar la cámara de este lado para mostrarlo, ¿ok? Pero la voy a agarrar. A ver si llego, chiqui. Por favor, muestranos todo ya. Mirá, a ver si llego ahí. Ya, ya, ya. Poneme la dupla, la pantalla doble. Así en una hablo y en la otra muestro. Ay, ¿cómo es? Ahí está, mirá. ¿Cómo abre? Estos son los ojos de la Fabri. ¡Amo! Ahí, ¿dónde está? Esperá. Ahí. Estos son los ojos de la Fabri Watson. De la Fabri. Acá el chat te está diciendo sí, esos son de la Fabri. Esos son de la Fabri, ¿no? Y cuáles son de Lady Nada. Y los de Lady Nada, ahí tengo mi tatuaje de arena grande que me lo hice yo y no parece que saliera grande. Mucha gente piensa que, tipo, no sé, me tatué a... No se entiende muy bien de qué debe ser el ángulo. No, 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 me salió una arigona. Parece Angela Torres. Es que vos pensás, bueno, también, el tema que vos pensás es que yo me la tatué al revés, o sea, yo viendo al revés. Entonces, como que ahí está el programa. Y acá está el de Lady Nada. A ver. Ahí hay un ojo y ahí hay otro ojo. Se puso hot del streaming. Ay, qué... No, es muy hot. Son los ojos de teléfono, caba Clara. Ya podés sacar de esta pared. Ay, no, no. Después la arreglamos, Cande, perdón que te arruiné el setting, después viene la gente de Mundo Pop. Ah, no. Y bueno, nada, les hice todo lo que se conozca como el sabotaje. Sí, Cande, dice, para mí vos también sos una icónica, quizás no en el baile, pero sí con tu lengua. ¿Por qué? Una buena y una mala. ¿Por qué tenía que aclarar que no en el baile? ¿Por qué decís no en el baile? No la has visto en el caño, entonces. Eso, gracias M Makeup. Un aplauso para M Makeup. Que me defendió, que sabe que yo soy pole dancer. No, pero es verdad que yo no sé si tipo justo en el baile es mi peor problema. Yo creo que mi peor problema es que a veces he tenido looks polémicos y no tengo ningún problema en decirlo. O sea, y lo sabemos todas acá, tipo Lady Nada, cuando hacíamos The Hugues Show Season 1, yo estaba tremenda cuando M Makeup participó del montate Darling, yo estaba con una peluca carré de judía que era increíble y tipo que era una peluca de pelo que se había traído Lady Nada de Chile para teñir y nunca la teñió. Y es más, me acuerdo que en el montate de ring de Ovi yo estaba entrando en mi era pómulos y me hacía unos pómulos como medio a los Lady Gaga tipo triangulares. Acá en el chat dicen que lo demuestre. Sí, bueno. ¿Sabés qué podríamos traer? A ver, te vamos un caño. Bueno. Producción NAMIC te ponemos un caño Escuchame, nos llevamos al stage de NAMIC. Sí. Tipo. 100%. Me encanta, me gusta. A ver, pero suban esos likes porque no sé cuántos tenemos. Sí, bueno, también, o sea, eso mismo, o sea, vamos 56 likes. Si ustedes no le dan like al vivo, así nos podemos poner un caño y ¿saben cómo podemos conseguir un caño? Escaleando el QR que te muevo esto para que contraste, ahí está. Mirá cómo contrasta ese QR. Acá nos podés hacer tu aporte único que además a mí me encanta porque cuando vos entras los aportes realmente son bajos, chicas, o sea, amiga, vos te compras un alfajor de tres lucas y no podés darnos, no nos podés comprar uno a nosotras. O sea, verdaderamente podés darnos una mano que te traemos este contenido de calidad, todo el chisme del festival de pícnicas extraterrestres. Por favor. Se ha picado todo. Bueno, volviendo ya para cerrar el tema del Moria's Drag Race, a mí lo que me encantó de Moria, yo voy a Moria, quiero decir que ya la conocí en una oportunidad, si recuerdan cuando Moria fue reemplazante de Florencia Peña en el programa Flor de Pe, hubo una temporada que la reemplazó Moria, y yo acompañé a Fabri Watson y a Miuka, les hice de la llevacartera básicamente, las peiné, les hice la fantasía, las peiné, a Miuka las ayudé a peinar y después las ayudé a retocarse a toda la girada. Cuando pasó eso, ese día yo la conocí a Moria y me pareció un amor de persona y le quiero decir a Sam EGR que Moria me dijo que yo tenía piernas de bailarina, pero ella no sabía que la habilidad no, así que no importa. Ahí la conocí a Moria y me pareció realmente un amor de persona, tipo me dio un abrazo y me dijo vos qué bueno que te dediques a ser vedette porque tenés el cuerpo para eso. Bueno, yo quiero saber si sigo opinando porque esto fue hace mucho tiempo. Así que nada, yo ya la conocí y lo que más me gustó de trabajar con Moria ayer fue que creo que realmente ella tenía una anécdota para todo. O sea, cosa que pasaba, anécdota que le contaba Moria de su vida que cuadraba perfecto con el momento. Así que nada, hermanas, un aplauso para Moria, lo pido por favor, que es un ícono de la cultura argentina y ojalá que si hacen el drag race en Argentina, Moria forme parte de alguna forma. Para mí Moria, no sé si tiene que conducirlo necesariamente porque estaría bueno que lo conduzca una drag, pero para mí Moria tiene que estar ahí de jurado permanente. O sea, nada de que el diseñador, nada de que Roberto Piazza, nada de que, no, Moria, Moria Kazan tiene que estar. A todo esto, antes de ir con el consultorio lo que quiero decir, yo no sé si se enteraron, pero nos han levantado bola lagartas en un TikTok libertario. Sí. Así que nada, hermanas, no nos jodas, ¿dónde? ¿dónde? No, 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 yo no le voy a dar los medios, lo único que voy a decir es que si lagartas, ustedes lo ven, denuncian ese video por hostigamiento porque me parece una fantasía, porque ya se imaginan por dónde va, además, o sea, por dónde va a ir. Bueno, nada, hermanas, nos queda poquito de programa así que vamos a abrir en este momento el consultorio. Mientras armamos el consultorio, yo voy a hacer esto, me voy a estirar. Abrimos de lleno el consultorio. Voy a agarrar una harina. Vos no sabés, sí, por si no sabés, nos podés mandar tu audio al 1171-24-4860. 1171-24-4860. Sí, y si tu consulta no llegó a salir en este programa, es muy probable, y está en audio, es muy probable que salga en el siguiente, hermana, así que mándanos igual tu audio, mándanos tu video, mándanos tu texto si estás tímida, si estás de repente en plan, ay, es que yo no puedo. Si no podés, hermana, mándanos un texto, que eso no le cuesta a nadie. Ahora, por favor, lo único que te pido es signos de puntuación, porque acá, tipo, ninguna de nosotras es leer gelogríficos, así que, por favor, signos de puntuación. Nos había quedado algo pendiente la semana pasada, ¿no? O estoy recordando mal. Tuve un efecto Mandela, ¿no? Perfecto. Sí, exactamente nos ha quedado. Teníamos un audio. Vamos pasando los audio. Pero el audio, quiero decir que la chica lo borró. ¡Ah! Si, Rippy, si estás en el vivo, mándalo de nuevo. Si estás en el vivo, andate del vivo. Yo no quiero... O resolvió su duda amorosa. O mandanos otro. Yo también. Mandanos uno más jocoso. ¿Cómo lo va a borrar? Qué pesada. Pero sí tenemos uno en texto. Bueno. ¿Qué dice? Hola, lagartas. Acá estoy, soy Claudia. Tuvo una relación de 13 años con dos hijos de por medio y un día me fue infiel con la mamá de uno de los compas de mis hijos. Lo peor que lo descubrieron mis hijos. Es terrible. Te mando muchas frases. Qué asco, qué asco. Bueno, Claudia, perdón, para qué trago. Ay, Dios mío. No, no se puede, no se puede seguir así, chiquita. Yo quedé muy impactada con este audio. Bueno, nada, Claudia, yo lo único que tengo que decir, ella se separó, me imagino. Hermana, he doesn't deserve you. Vos sos mucha mujer para ese pelotudo. Acá va a cupir todo. Vos sos mucha mujer para ese pelotudo, hermana, y por tus hijos. Entonces, yo lo único que te pido, como, espero que esto haya pasado hace mucho tiempo, pero, lo único que te pido es que, por favor, a tus hijos, a terapia, porque en ese momento debe ser difícil. No le tengas miedo a terapia ni a mandar a tus hijos a terapia, hermana. Y bueno, acá vas a tener un espacio de contención siempre por si querés que putiemos a ese señor tan horrible y tan desprolijo también, digamos todo, hermana. O sea, te culéaste a la compañera de un hijo, perdón, a la madre de un compañero de tu hijo y... Un poco de respeto. ¿Viste cuando dicen que el mundo es un pañuelo? Para mí es mentira que el mundo es tan chico. Creo que realmente lo único que pasa es que circulamos los mismos círculos de mierda todo el tiempo. Sí. Eso es lo que yo opino. Bueno, vamos con una consulta en la que yo puedo insultar porque está medio penida. Así que... Está bien. Dice así, pibe me trató como una reina todo el mes que nos vimos y de repente me gustió y me sacó de mejores. Ahora, los problemas de los centenial me hace mierda, tipo, me sacó de los mejores. Pero duele eso. Pero hermana, si te está gusteando claramente, te va a sacar de los mejores. Vos lo que tenés que hacer es buscarte a otro. Esa creo que es la respuesta siempre para todo. En realidad, la respuesta para todo debería ser hay que aprender a estar sola. ¿Pero qué somos nosotros? Patéticas, chicas. Yo esta semana he tenido unos desequilibrios en los cuales I may or may not haberle hablado a algún ex. Y bueno, chica, ¿quién no tiene un desliz cada tanto? ¿Pero qué pasó con la cita del miércoles pasado? ¿Quieren que me meta en esa? Vamos a contar el chisme. El miércoles pasado yo tenía una cita. Una cita sexy. No, mentira, no era sexy. Era una cita tipo, justamente con una persona con la cual habíamos tenido intimidad y hace mucho tiempo y siempre quedamos en conocernos mejor. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ¿cuándo podés juntarte? No sé qué. El miércoles. Perfecto. Nada. Entonces, eso pasó y cuando eran alrededor de las, nos íbamos a juntar a las 9 y media de la noche. Alrededor de las 8 y media, yo, viste, yo cuando tengo presentimientos, hermana, a mí me da mucho miedo tener presentimientos porque generalmente se cumplen. Nada, me canceló. Me dijo tipo, che, estuve laburando todo el día y me manda que estaba en una reunión de Zoom. Y yo le digo, bueno, tranqui, no pasa nada, o sea, X. Y él me dice, ¿crees que nos veamos mañana? Dale, re. Llega el jueves, le mando un mensaje, che, nos vemos hoy. Otro mensaje, che, ¿qué onda? Me dejó responder y me respondió al día siguiente y me respondió y al día siguiente me mandó una foto de que estaba en el gimnasio. Y yo, bueno, a mí me encantaría decir que yo me comporté muy bien, pero no, yo arrastrada le dije, nos vemos hoy y no me respondió más. ¿Qué? No, no, para, primero que te regostió. Y al día siguiente me hizo lo mismo, me mandó una foto, le dije, bueno, nos vemos mañana y no me respondió más. Entonces un momento dije, él solo quiere sextear nomás, para mí. Es que ni siquiera sexteamos, ni siquiera pasó eso. Pero pasa que vos de una lo cortabas en seco con nos vemos mañana. Él tal vez esperaba una foto de evolución y así. Bueno, pero si la está pidiendo así. Sí, no. O sea, a ver, perdón, yo lo pregunto así. Si yo a ustedes les digo, te mando una foto de... Mandá nomás. No, perdón, te digo, che, Kendra, no me puedo juntar hoy y te mando una foto de que estoy acá. O sea, una foto de este encuadre. El encuadre, poneme el encuadre de la cámara esta, no la que saqué la otra. Este encuadre, yo te mando una foto de este encuadre. O sea, vos qué haces, o sea, vos pretendés responderme con una foto en tetas? Claro. O sea, ¿entendés a lo que voy? Entonces, nada, esto sucedió y en un momento yo me agarré a mí misma y me dije, hermana, valorate un poco. Y ahí le escribí un texto. No, 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 peor, pará, pero estamos todas. Sí. ¿Tan bueno estaba como para que insistas tres veces? A ver, no sé si estaba tan bueno. Pero esperanza alguna también, ¿no? Como la esperanza, o no sé. No, hay una, a ver, hay algo que a mí me sucede con él, que es más allá de lo físico, que, o sea, a ver, él me atrae. Yo no te puedo decir si está bueno o no, porque realmente creo que eso es a consideración de cada uno, o sea, cada uno tiene que evaluar eso. Sí te puedo decir que nos quedaron asuntos pendientes, ¿entendés? A él y a mí nos quedaron asuntos pendientes. Y lo otro que te puedo decir como dato es que es gorila. Entonces, yo solo te puedo dar estos datos. Es más, a vos te puedo mostrar una foto, te voy a mostrar una foto. No la muestran en cámara, lo único. Mirá. Bueno, nada, investigá vos. Acá, tipo, yo no, no, o sea, no me voy a poner a buscarte una foto con la cosa. Mirálo ahí, investigálo. A ver si está aprobado por Kendro o no. ¿Está aprobado? Ah, está aprobado. Está aprobado, sí. Lo único, lo único que, para, sí, igual lo único que voy a decirles, para, lo único que voy a decirles para que lo tengan presente es más bajo que yo, de estatura. Petit, Petit. Petit y ancho. Concentradito. Viste, es ancho. pero no, los pies están cada vez más bolidos. Es corchín, digamos. Sí, pero bueno, ¿quién no? Igual, digo, a mí, yo nunca tuve una pareja más alta que yo, por ejemplo. O sea, una sola vez. Y tampoco es que fue una pareja, fue algo que salió. No te gustó eso de que se agache un poco para... Yo me pregunto, yo me pregunto, o sea, para mí, ¿cómo se llama la columna de Kendra en que soporten? Ahora se llama, ¿por qué lo hace? Bueno, cámbienla y que Kendra haga tipo como, como sus tips sexuales directamente, o sea, como, bien para las dos del mediodía, o sea, tipo, que Kendra te dé tipo sus mejores tips, es que a veces digo, claro, yo soy un viejo pajero en el cuerpo de una mujer. Bueno, igual, ¿quién no? O sea, digamos todo. Entonces, sí, amigas, yo me he arrastrado también. O sea, por eso yo siempre digo, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. No, pero por eso yo, ponele, lo decía con lo de Moria, de, a mí me llama, o sea, ¿qué criterio creyeron que yo tenía para juzgar a alguien? Bueno, acá es lo mismo con las preguntas. Más allá de eso, eh, nada, eh, al que le escribió, después no es un ex tampoco, es otra persona con la cual me quedaron asuntos pendientes. Pero bueno, nada, chicas, eh, eh, bueno, ¿viste que te dije que había borrado el audio? Sí, ¿lo mandó de nuevo? Sí, volvió a enviar audio, así que vamos a escuchar. Que lo mande, que lo mande. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, eh, mi problema amoroso, se podría decir, es que, bueno, yo estoy de novia hace más o menos 12 años, porque conocí a este chico cuando tenía 15 años, y ahora tengo 25 y seguimos estando de novios y hasta el día de hoy, o sea, lo sigo amando con todo mi corazón, o sea, sé que es el amor de mi vida, pero siempre como que me pasa de que tengo ganas de estar con otro, tipo hacer, chaparme a otro o tocar a otro, no sé por qué. Tu cara a otro. Y bueno, tal vez es porque... ¿Cómo, cómo? Estoy como aburrida, pero no lo hago porque ni lo quiero hacer, porque sé que está mal, o sea, sería ser infiel, pero... Hermana, si está claro, no está más acá, ya no tengo que escuchar el audio, ya sé qué responderte, hermana, si tenés ganas, hacelo, pero charlalo antes, decíle, amigo, no, amigo no le puede ser al novio, amor, así bien travesti, amor, eh, nada, abramos el vínculo, y el amor de tu vida, gorda, tenés 25 años, dejate de joder, boluda, igual, nada, adivinen a qué edad caí yo en la garra del falopero, al 25. o sea, igualmente, sí, pues, el amor de la vida, a ver, no hay una para mí, el amor de la vida es lo que vos sientas. No, claro, es que M. Makeup es la voz del amor de su vida a los 25 años. no, 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 pero digo, si vos lo sentís así, Pero vos estás un vínculo hace mucho tiempo y tenés 25 años. Ok, sí. O menos. No te quise tirar al frente, perdón, no fue a propósito real, yo nunca le leí eso a nadie. Es más, de ley ni nada, ni se le da, así que mirá, imagínate tú. Está bien que sea así. No, a lo que voy es que, que sí, que se lo comunique, hay que ver si él está para esa, y si no, engañalo. No, no, ahí yo te pongo un stop. A la vieja escuela. No, ahí yo pongo un stop, ahí es donde yo pongo mi límite. Yo creo que el sexo tiene que ser bien sucio, pero claro. O sea, en algún momento le tenés que tirar agua. Me encantó eso. Y sí. Todo lo demás sucio, pero las ideas claras. Claro, o sea, y el planeta limpio también. Pero tipo, el sexo sucio del planeta limpio. Pero sí creo que es esto, chicas, o sea, como que hay algo que, hermana, no te cuesta nada hablarlo con tu novio. Y realmente, si tu novio te empieza a poner ese límite, vos tenés que decir, vieja, nada, no sé si puedo. Es más, eso es algo que a mí me sucede, que es que yo que me siento sola. Ah, no sé, yo igual creo que estoy con un reteje hormonal, porque vivo caliente, me está pasando que vivo caliente, pero no estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para resolverlo. O sea, no me voy a culear a alguien porque estoy caliente. Ahora, porque tengo un poco de self-control. Ahora, una nude siempre es bien recibida, pero bueno, nada, ¿qué querés que te diga? Hoy sabés que estaba hablando con una amiga mía, con mi uca, y lo digo porque Sam me pone, mientras no sea el palero, hoy está hablando con mi uca, y le digo, ay, amiga, ¿por qué me gustan todos los chabones que parece que toman falopa? Y yo te juro que un poco es verdad, o sea, pero bueno, amigas, no sé. A los que parezcan, pero no, ¿me entendés? No, claro, Pero que no justo den la tecla. No, y claro, totalmente, y además viste que una es sana, o sea, yo realmente, tipo, yo no me drogo, escabio muy poco, ni siquiera me animo a decir que ni escabio, o sea, pero bueno, Lady nada, te puedo contar otra cosa, porque el otro día me invitó a tomar una copa de vino, y bueno, yo me habré tomado dos o tres, y que dejo cosa, que dejo cosa, yo, a mí me das una copa de vino, y yo ya empiezo, tipo, me pongo un poquito, pero bueno, nada, cosas que pasan. ¿Qué quieren que les diga, chica? Mirá, yo lo único que voy a decir es que, ya en medio de deberíamos hablar el programa, pero respondimos una sola consulta, así que, poneme una más. Solo para amigos y placer. Tenemos una escrita por WhatsApp. Ah, bueno, quiero verla. Dice, hola lagartas, no sé cómo llamarlo, pero hace ocho años lo conocí. A los dos años de conocernos, se puso de novio, y yo decidí alejarme, pero él insistió en seguir viéndonos. El año pasado me enteré, que se va a casar, y él me lo blanqueó. Decidí nuevamente alejarme, pero volvió a insistir en seguir. Me confesó que está enamorado de mí, pero ahora me confesó que se tiene que casar, porque se va del país. Güey, qué clase de amor es ese. Pero en sus palabras, se va, pero para siempre me va a elegir. Yo estoy re enamorado desde el día uno, pero como tarada, quiero verlo feliz. Ay, no, amiga, no. No, no, no estoy de acuerdo. ¿Y sabés qué creo? ¿Sabés qué opinó? Que el problema acá no es tipo solo él, porque él claramente es un problema, lo voy a dejar en claro. O sea, él es un problemón. Ahora, así como él es un problemón, hermana, a vos hay que pincharte ese ego, porque es un tema de ego eso que te pasa. Nada, no sé, hermana, o sea, me parece que te estoy, no es que, tipo, ya la respuesta no es valorate un poco, es dejá de valorarte tanto, porque tampoco curaste el cáncer, hermana. Hay un chabón que no te puede sacar de su cabeza, y vos no te lo podés sacar de la cabeza a él. Y los dos que están siendo poco honestos. Sí, pero re hay de esos que es el love bombing, me parece, ¿no? Esto de la manipulación para tenerte ahí, de decirte sos el amor de mi vida, pero no puedo estar con vos. Para tenerte ahí, pero en realidad es mentira. Amor, si no podés estar conmigo, no sos el amor de mi vida. Exacto. Punto, punto. El amor es una construcción pura y netamente social, y lo sabes. Entonces, no podemos hablar de realmente, tipo, o sea, a ver, todo es una construcción social, no sé, yo no me voy a meter en ese debate filosófico, pero todo es una construcción social. O sea, el hecho de lo que vos le llamás hambre, por ejemplo, es un hecho social. Que vos hagas tus necesidades en un inodoro, eso es un hecho social. Digo, son todas cosas, y mismo los sentimientos y los feelings, y como le quieras decir, son cuestiones sociales también. O sea, si vos sentís bronca, porque, no sé, leíste la noticia de que una persona mató a otra persona, eso es una cuestión social, porque socialmente está mal un acto de quitarle la vida a otra persona. Entonces, como socialmente está mal, y socialmente no está bien, no podemos hablar del amor como si fuese algo incontrolable, como un impulso. La gana de culiar es otra cosa. Digámoslo, la gana de culiar es otra cosa, y yo quiero decir, el otro día subí una historia entrenando, y una persona me puso, seguro ustedes lo vieron, porque lo subí a mejores amigos, que me responde, ojalá yo canalizara mis ganas de morirme en entrenar. Lamentablemente las canalizo en comer y culiarme viejos. Y con esto cerramos el consultorio al día de la fecha, con esta reflexión de parte de un usuario que no vamos a revelar su nombre, porque, o sea, no le vamos a hacer eso, no lo vamos a echar ahora sí. Bueno, chicas, recuerden primero que nada que yo estoy soltera, y segundo, que nada, que no podemos hacer nada, no pienso hacer nada al respecto. Viene la gente del mundo pop hoy, ¿no? Hoy sí, especial Dua Lipa, o como me gusta decirla a mí, Dura Lipa, porque ya se la ha visto a ella en una ocasión apretando esos dientes de una forma que nada. Igual bancamos a Dua Lipa, es el nuevo pop mundial, el nuevo orden mundial. Y nada, hermanas, recuerden primero que nada, volver a darle like a este vivo, porque este vivo no se corta, este vivo sigue. Sigue, sigue, sigue. Después viene Mundo Pop. Sigue con Mundo Pop, acá encabezado por la tía Cedi, y nada, hermanas, a darlo, ¿ok? Se lo va a dar hoy, con el especial Dua Lipa. recuerden una vez más que se tienen que suscribir acá al canal de Namica, Namic TV, le tienen que dar like a este vivo para que tipo YouTube no nos forree, básicamente, y poneme por última vez el QR, acá, mirá, lo estoy agarrando hoy. El QR, este maravilloso, es donde ustedes pueden hacer su aporte, único o mensual. Así que nada, hermanas, es lo que necesitamos, que nos den una mano, siempre, aquí, en Hola Lagartas. Quiero agradecerle a la gente que está detrás de cámara, que en un momento, no sabíamos si iban a ser unas voces grabadas, de repente, porque no había cámara, entonces, era como, che, está Dizzy sola operándose con unos botones donde responde como si fuese Kendra. Así que, primero, gracias a Kendra 24-7, más allá de que su nombre no es 24-7, pero, algún día tenemos que sacar el remix de 24-7 en el que era con Lady Night y conmigo. Sí, para mí sí, y puede ser alguna versión así como más remixada, por... Eso, eso, y sin tanto agudo. Bueno, me pueden seguir en Kendra 24-7. Eso, después, muchas gracias a M Makeup, que llegó tarde, pero la perdonamos, porque llegó, pero lo dio. Y acá lo que importa no es cuánto tiempo lo diste, sino que lo diste. Moria y diría Susana, pero no. Así que nada, ¿dónde te podemos encontrar en Makeup? 16 de agosto como Moria. ¿En serio? Ah, cierto, me acuerdo de ese programa. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? En m.makeup1 en Instagram, m.makeup en TikTok y en YouTube, m.makeup o m.makeup, no sé. Eso, dale que yo quiero que llegue a los 10 millones en YouTube así le mandan la de diamante. Ay, sí, por favor, sí. Y la ponemos acá esa. Háganla a suscribir. Y la ponemos acá. Y quiero, antes de que nos despidamos, bueno, venimos con Cande, pero dice, mucha gente quiere estar en tus mejores amigos. No hay nada. No, digan ustedes su experiencia, cuenten su experiencia. ¿Qué pueden ver? Una gran experiencia. No, bueno, tampoco tan. Experiencia sin límites. Te muestro una teta, si querés, tipo, es algo parecido a esto lo que ves en YouTube. Mucha teta, mucha teta. Sí, mucha teta, muy de la teta. Como decían en Paquita Salas, nunca confíes en una gorda, te muestro una teta. Tipo, y le muestro una teta. Y Cande, ¿a vos dónde te podemos encontrar? Cande Obi guión bajo. Eso, y muchas gracias Cande porque sos la única persona que dejo que me opere. Ni Clarín, ni TN, ni Página 12, solo Cande Obi, ¿ok? Siempre. Así que nada, hermanas, hemos terminado con esta transmisión cósmica y fantasía de Hola Lagartas. Así que ahora les voy a decir chau lagartas.